Finalmente amigos ya podemos confirmar el divorcio de Juan S. Guarnizo y Ari Gameplays, hay un documento el cual pues básicamente es toda la información la cual han compartido en Twitter, también el nombre de Juan y de Ari se encuentran tendencias, bueno aquí no se ve, me aparecía hasta hace un momento pero no importa, el caso es que este es el documento que vamos a estar viendo en este video y mucha gente está diciendo que es falso, mucha gente por aquí tal vez veamos un otro tweet, mi loco el documento dice estado de Monterrey así que el que te la falsificó es un estúpido, aquí te dejo un documento de divorcio real, este vato es tan cabrón que consiguió que Monterrey sea el estado y Nuevo León un municipio y demás cosas, no? La gente dice que este documento es falso, pero este documento como tal no lo ha compartido en un Outerplay, no ha sido la primera cuenta en darla y es que ya es algo que se puede encontrar por lo visto exactamente no sé en dónde, yo ahora que no sé muy bien cómo funciona todo esto, pero aquí está el documento ya sin la marca de agua, no? documento el cual, pues ahí está, vamos a comentar, vamos a comentar y todo indica que los rumores eran ciertos, al parecer los rumores eran ciertos, unos compañeros de los juzgados familiares de Monterrey me acaban de confirmar si hay una demanda de divorcio entre Ali Gameplays y Juan ese guarnizo desde el 5 de septiembre del 2024, bueno aquí se me escapó un numerito, eh? asunto, asunto, demanda, iniciada, juicio, divorcio, incausado, juez de lo familiar en turno en el estado de Monterrey, Nuevo León, presente, Abril Adamari Garza Alonso, mexicana, mayor de edad, por mi propio derecho, autorizando indistintamente con la más, con las más amplias facultades, para oír y recibir todo tipo de notificaciones y citas, en los términos del artículo tatatal del código de procedimientos civiles vigente en el estado a los licenciados de derecho, bueno en derecho, tatatal, quienes cuentan con cédula profesional número tatatal, respectivamente, las reciben en el domicilio ubicado en la calle tatatal, así como el usuario tatatal del sistema informático para el control de expedientes electrónicos, tatatal, y la cuenta tatatal a nombre de tatatal a efecto de recibir notificaciones vía electrónica lo anterior con fundamento en lo dispuesto, tatatal, 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 que regula las notificaciones por correo electrónico de los tatatal, bueno es mucha censura, ante usted, con el debido respeto, comparezco para exponer los puntos, con fundamento en lo establecido en los artículos tatatal y tatatal del código de procedimientos civiles, tatatal del código familiar en el estado en la vía de tramitación especial, vengo a solicitar la disolución del vínculo matrimonial sin causa, que me une con el Juan Sebastián Guarnizo Algarra, ahí está, esa es la info, esa es la última info chicos, esa es la última info, estado de Monterrey, pero de verdad eso, o sea, yo no, no tengo idea, o sea, está mal dicho decir estado de Monterrey, a ver, voy a buscar en Google, por ejemplo, estado de Monterrey, pues creo que también se puede decir, eh, Monterrey es la capital del estado de Nuevo León, ah, ok, ya entiendo el punto, cuál es el estado de Monterrey o Nuevo León, también se le puede decir estado de Monterrey, eh, a ver, voy a buscar noticias, por ejemplo, clima hoy en Monterrey, cómo será el estado del tiempo, este, no, a ver, por ejemplo, la urbanización de Monterrey, no, tampoco, eh, es que quiero saber si también se le puede decir estado de Monterrey, estado de Nuevo León, dice la mayoría de páginas, Nuevo León, Nuevo León, Nuevo León, no sé, eh, ciudad de Monterrey, estado de Nuevo León, esta mayoría de páginas, eh, pues ahí hay un dato curioso, eh, capaz también puede ser fake, capaz puede ser fake, no lo descarto, no descarto que nos lo hayan colado, eh, pero qué tan, qué coincidencia que justo salga esto hoy, party gameplays, rock with you, buenos días, sentí bien chingón ver que les encantó la participación en 100 mexicanos, de momento nada chicos, eh, supuestamente hoy deberían hacer un directo más tarde, ahora que no, no lo sé, no lo sé, pero, es que, nada, supuestamente, ese debería ser el papel, pero hay gente que, que no se logre, ¿eso qué es? Bueno, aquí está, este post, se le, se le ve de huevos al Noterrey después de la demanda que le va a caer de Juan y Ari, jajaja, Juan y Ari porque se habrían divorciado y se especula en que unas horas lo anunciarían, bueno, es que yo veo a gente muy segura de decirlo, parece que es verdad lo de Juan y Ari, que dice la gente, a ver, no gente, Monterrey, eh, no es estado, desde ahí está mal, sería en todo caso, en estado de Nuevo León, Monterrey, le responde, mire esto de alguien más, no sé si sea verdad o no, ya, está, está un poco curioso el dato este, eh, aquí está el tweet de Dalas, le he dado like para, para verlo en otro video, pero, Juan y Ari supuestamente se separando y lo único que pierde es Juan, que permitió que Ari le engañe a la comunidad de streamers y lo transforme en el cornudo más irrisorio de internet, todo por una mujer que ni lo acompañó para el funeral de su hermano, bueno, madre mía, eso es lo que hay, o sea, no veo, no veo que esto sea 100%, pero ya vino tantas fuentes, tanta gente filmándolo, coincidentemente sale esto hoy, hay cosas que tú dices, no cuadra, así que este video se va a llamar, se filtra supuesto, supuesto, supuesta demanda de divorcio, y si se llega a confirmar que todo es real, cambiar el título a que si es real, no, pero de momento es un supuesto, y ya está.